Música Música Ay Dios Yo creo que en que momento los baixes Entran aquí en esta ecuación Yo necesito ver A esa gente Porque ellos están saliendo, no? Y quedamos para allá Que no salen Pero me gustaría que cuando entren O sea sea algo así que nadie se espere Y para que entren Tienen también, hacen falta como Más personajes, enemigos Me refiero Ay no Erwin Sabe Eso no va a pasar, lo de la luz no se va a ir Es más ni siquiera debí decirlo No se va a ir El tipo tiene unos ojazos La mirada Música 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 Esta gente no juega a carro Esta chamita parece como un animal Si, de verdad Cada vez me enamoramos de los ceros Música 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 Te voy a ir bien Mira que todo el mundo que tiene como que tapado el ojo cuando se lo quita es como que verga Y vean todo Es un rey, un león y una serpiente De paso se regenera Ella necesita la motivación suficiente Tiene que pensar que ellas son amantes de Aizen Hoy daría, buenas noches No, no, no Mira esa quimera Lo menos que es uno solo contra ellas dos Ajá Vamos muchacha Ustedes juegan muchachas, yo se que eso se ve monstruoso pero Vamos a darle con furia Hola Daniel, gracias por estar por acá Espero que también estés bien ¿Cómo está la cosa? ¿Qué has hecho? No, pero de pana que... Esa quimera se ve... Es un poco de cada una Ajá Me pusieron nombre, está bien No muestres miedo, que es peor Aunque Matsumoto tiene el poder de un capitán, ¿no? Alguna vez dije algo así, como que ella estaba fuerte como un capitán, ¿no? No Ya tengo fe Sí, vale Pero la verdad no veo fe para todos Sí, siento que se lo va a querer a todo el mundo Aquí esto es vida o muerte, tiene que... Darlo a todos Tiene que sacar todo el poder al máximo Ay Dios Y el bicho estático Ay Dios Pasó, está viendo todo Este bicho se va a descontrolar ¿Pero qué le pasó? De repente... ¡Ay! No vale Ya la... Esto tiene que ser activación pura ¡Mierda! ¡Epa! ¿Le quito algo? Mmm... da... Golpeó No se anda con rodeo Epa, Renchi, ¿dónde está? No me acuerdo Allá todavía en Hueco Mundial En Hueco Mundial Creo No, joda Bueno, finalmente Confiemos en ti Coño, ahora van a joder a este Matsumoto tiene el poder de... Distraer a cualquiera Pero... De batalla Tiene el poder de un... Teniente Teniente Pero alto Ya ha demostrado que puede vencer a otros... Tenientes Ah, va a estar rudo Se viene esa churrocha Mierda Verga Tienen demasiados poderes que son muy útiles Son muy útiles Sí Verga Verga Pero que fue lo que le... O sea, le quitó como un órgano, no lo hace, no sé Es que fue desde las cocinas hasta los intestinos Uy, uy, uy Cómo no se le cae el gorrito, no sé Mierdinson Pero el tipo no es tan rápido tampoco Es más el grande Verga También es que se descontrolaron mucho... Emocionalmente Pero el bicho era muy grande también Ajá ¿Estás ahí o no? ¿Estás ahí o con otro? Ajá Uy, sí, no No, ya, ya Me queda un pelo más tranquilo Pero igual Sí Es que este estarajo es como depresivo Entonces se va a poner el pelo Coño, no 69, pero yo confío en ti No, ahora tú usas el dolor de que te partan todos los huesos, no Yo no estaría ni consciente Sí, coño, sí Coño, pero el de pano yo pensé que las muchachas iban a poder A poder, pero... Mmm Está difícil, tampoco creo que... Que... No sé Coño, sería bueno que... Les atacaran a ellas también directamente Realmente no le hizo... A Matsumoto, por ejemplo, no le hizo tanto daño A los muchachos Sí Son como una familia Una hermana Sí Una familia muy linda Me lo hizo ¿claro? No es No es No es Esperanto Si Me sale No es Con eso No es No es No es No es No es Pues no No es No es No es No es No, no es No es Se lo da por instinto De pan es que esto puede ser lo que las haga perder Sí Tanta peleadera Y súper desconcentrada Peleando Aprovechen más bien Y Kaku estaba herido, ¿no? Sí, saludo y ha llevado el capitán Que no me acuerdo el nombre Le cuesta como que arrancar O no, no es controlable Yo creo que no le hace caso Sí Porque esa inteligencia no es muy No, no es muy bien Es miembro Si los vale atacar y no está Exacto Y mientras este se quimera Ellas pierden poder Me imagino Si Por eso deberían como que Atacar el A ellas también Como tal Ajá La gente se activa Coño pero la bicicleta cortada Si Eso está más difícil De las personas queridas Verga 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 Si pero Marzumoto es bueno Ah mira Clara Está él también Si Sería bueno Sería bueno tener A origine Coño si Pero bueno O a la otra La capitana De la trenza Las dos Yo confío en él Yo confío en él Yo confío en él Yo está ahí empaleado Mira Veo un buen camino A mí me sorprendió demasiado Si total Y él no se desespera ¿Sabes? Él es como medio sereno Bueno Aquí Le está dando con furia Pero Antes de eso Sereno Ajá Aquí le van a mudar Si porque él no es tan conversador O sea Les me da Es verdad A mí me da risa Que le llaman vaca Cuando ellos también Son pechugonas Si Confiamos en 69 Así mismo Eso es verlo en el piso Y darle Y darle Y darle O sea No esperar A que se pare Pero bueno Pero se van a confiar La Mary va Ahí va Se le va a voltear No 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 Quiero que le peguen Y si gritan menos No No Se le gusta Que te va a besar No No Mijón Ajá O coño Pero Tiene buenos repletos Está bien Ay Dios Y otra Y otra Y otra Hola No Me encanta Es como su carita Es chiquitica No Sí De panas Sus movimientos Son como Como cuchis Es que sí Escuchen Ajá Uy Se le quise Ay Dios Pero por qué Te dejaste atrapas Así Vale No Tomas rápido Lo que Exacto Si va a ayudar A 69 Se pierde la vida De ellas dos De máximo Otro Claro Dios Está hecho Puede ser un cero O no No sé Si puede ser Sí Ay Eso Puede Ajá El delete No creo No creo Se ha hecho Es muy agilidoso ¿Qué? No Joder Te hace el ojo De paso Y un cero Del ojo Si tiene un cero Si tiene un cero Y capaz ¿Verdad? Muy buena Veo el peligro Que le lanzó El cero Y se le quiso Sí Y el cero Fue como un bostezo Ajá Se le habrá querido No creo Qué rico No vale Uno aquí dice Que escuche No 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 Uy 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 ¿Será que se le quiere? Tiene que venir Otra persona No sé O Coño ¿Quién más? Porque es que Estás Atrapado Alguien que nos ataque A ella Porque es que Sí También Salud Ay Le estoy con ganas Gracias La lluvia me pone Alérgica De hecho Me he echado la ropa A la lluvia Y me estoy comiendo Pepito Con toda Va por ella Pero El tipo Ni lo muerto Ese hace su error Pero sabe que Lo dejó muy mal herido Sí Pero Igual Coño Sergi ¿Todo bien? Me gusta Ya sabemos Tus gustos Verga Dale Tiene que O sea Tiene que Entrar otra persona En la ecuación Sí No hay de otra Ya casi va Ya casi Ya casi Lo bueno es que El tipo Va y Lenteja Vale Si es súper lento No sé por qué Va tan lento Cuando se mueve Súper rápido Una hora de detención Dios mío Santo ¿Lo dice no si vos lo escuchas? Sí Hola Hola ¿Quién le hizo eso? ¿Qué es eso? Dios mío ¿Pero en qué momento? Ay Dios mío Eso es lo que Yo quería ver No joda Al fin por paro No joda No joda De coño Pero es verdad Haberlo llevado ahí Qué rata Pero sí señor Le dio razón Sí Está bien Pues Y ahí Hay como ¿Cuánto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco El de lentes Que llegó Porque igual Matarita Con cero Coño Se la quiso Verdad Coño Pero por fin El viejo Hizo algo Vale Porque pone que No quería nada Ahora Descuidó La parte Donde estaba Y se me hizo Gente No sé Sí El tipo Se fue Y Coño Hay que ver También Qué tan rápido Es el viejito Para darle Matarita Y Y Volvió Otra vez Allá Y Ajá Año Mío El viejo Soros Mío El mítico Viejo Roto En acción Eso es lo que Yo necesito Sí Es por el Opinado Buena Cris Ajá Ya Eso no es un Spoiler ¿Cómo estás Yisú? ¿Cómo estás? Este Se supone Que El comandante Es el más fuerte Y lo hace Entrar En acción Es que Exacto Eso es lo que Uno supone Pero es que Es el personaje Que menos Participación Ha tenido Prácticamente Hasta su iPhone Ha tenido Hasta su iPhone Sí 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 Que Ahora Esta pelea Va a estar Ruda No lo siento Sí Vale A ver ¿Cómo llevan esto? No, no Yo no quiero que esto sea rápido Yo quiero que se tome su tiempo Como la de su iPhone Y el otro tipo Que se fue muy rápido Ellos saben que ya Esta está más fuerte Me encantó lo que dijo Bueno viejo No nos pagues lo suficiente Sí Sí Kogane Sí Sí Tiene que ir Y que Ay Tengo corazón Mi corazón ¿Dónde está? Qué está haciendo? Sangre Y Es muy cuchy ¿Qué estaba pensando? ¿Se puede regenerar? No procesa que tiene un hueco Por mi culto Coño, sí Ay, ay Ok, no Verga Llevamos calmano Coño, no soy su sistema de curación Sí, vale Lo que uno aprende todos los días Ver... Estás esperado Coño Ay, ay Pobre casa Mierda, amigo, no, no vas a poder Vaya, ¿cómo que no lo...? Ah, ¿se molestó? Fue como que coño, no lo logré Ay Ay, Dios Ay 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 por el almuerzo. Ya basta Priscer, es que... No, yo quiero que venga más Leon. Sí, que esto se prenda más. Mira, se curó. Sí, se regeneró. Uy. Coño, el son, para que está muy bueno. Bueno, viejito, hacerle más huecos. Ah, no, de paso. Más. Verga. 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 Coño. ¿Y si su asmoso le hace algo tipo al otro? Obvio no está ahí, pero casi potético. Y el viejo ni se inmuta. No. No, vale, pero se inyectó. Se inyectó. Yo necesito tener la serenidad de ese viejo. Verga. Vergas. De verdad que me está gustando mucho el diseño de este monstruico. Ahora, deberían quitarse como que del lado de donde está esta gente. Si. Si se les va a querer. Ay. Marico, y lo está tocando como que ya, ahí vas a quedar. Uy. Yo no sé por qué me encanta la obra de todos los viejos. Son unas... Eba. Pero tuvo que sacar la espada. Mierda. Sí, vale. Tampoco fue tan fácil. No, no. Lo obligó a hacer cositas. Mierda. Entonces. Uy. No esperes. Que los tenientes ya van a hacer eso, viejo. Tampoco. Sí, sí. No esperes tanto. No, verdad. No. Para que esta gente le ganara a este monstruo, tenían que pasar como diez capítulos, más o menos. O más. O más. O más. Ay, oye. Uy. Cuidado. Cuidado. Mira, pero el bicho sigue. Que no vale. Valora tu vida. Mierda. 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 Verga. Lo rompizó. No vale. Demostrando el tamaño. Demostrando el tamaño. Roto el comandante en jefe. Coño, de verdad que... Demasiado fuerte. Sí, sí. Concéntrate en sanar. Yo sé que es sorprendente, pero... Coño. Ahora me imagino. El viejito. Coño, ya no lo va así viejito. Vale, que falta respeto. Pero peleando con todos. O sea, contra todos. Eso sería... Sería chévere. Ajá. Solo respeto. ¿Qué pasó? Bueno, sí. Ese monstruo está pidiendo un bancai a deditos. Sí, vale. Total. Un bancai ahí. Sí. Sería tremendo. Epa. Claro. Y que refuérzala porque lo que se viene es... Tandela. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ay, amigas, perdona su vida, por favor, ¿no? Rostizadas, rico. Sí. Adiós. Sí. Y las chicas vieron lo que le hicieron al monstruo, vale. Es que ellas tienen que estar claras de la diferencia de poder. Claro. Pero las dejó vivas, ¿no? Sí. No sé por qué. No sé por qué. Sí, no entiendo. No entiendo. Ya viaja. Sí. 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 El 3. Chama. Mira esa betugaya que pasó ahí, pues. Que suya y que suya y que suya y que suya... Consentar sus manos. Uy. Chama. Es el 3, vale. Y nosotras hemos dicho que era el qué? El 3, ¿no? El 4. O el... El a4, perdona. Ah, entonces, no. ¡Ay! ¡Eh! ¡Que bancari! Me dijo bancari, ya va. Pero lo dijo así como asustado, ¿verdad? Sí, sí. Como que va a caer, como que coño, es rápido. Mierda. Pero, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, a este se le va a creer. Las dos, así todas asustadas. Pero era cuatro. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo no creo. Mami, ¿qué querías, pa? No jodas. Pero ahora sí te voy a poner serio. Ay, me encanta este sello. Entonces, falta el dos y el uno. Este tiene que ser uno. El dos es el viejito. Sí, sí. Ah, listo, aquí fui. Pero... Si eres rata y después está peleando contra una mujer. Qué sarcástico es. Ajá. Uy, si es el uno, chavaco. No la pegamos porque pensamos que era un kiorra, pero baja. Primo. Vale, me encanta este tipo. Sí, me encanta. Soy el primero. Uy, yo quiero ver bancas, yo quiero ver sangre. Si se quita el gorro, queda en serio. Estos tipos son tal para cual. Pero esto va a estar bien difícil. Porque nada más imagínense de que lo que es Ulquiorra, aunque bueno, creo que Ulquiorra es un caso más aparte. Son fuertísimos. No y Tor era fuertísimo también. Entonces, esta gente, coño, son mutantes. No. Yo no creo que pueda... Bueno, coño, soy, Juan. Disculpa, pero es que yo no creo. No, no, creemos en ti. Aunque bueno, hay que... La fe es lo último que se pierde. Sí, Juan, estamos aquí guaditas. No, sí, sí. No, no, compa. Bueno, después lo que me hizo aquí... Ay, Dios. Ay, papá. Nos pago el ranger, no jodas. El marido se le rojo, no jodas. Sí. Uy, esto ya se puso serio, Juan. Ahora, el viejo no está peleando con el traen a alguien. No. Están lejísimos también, como para el lugar su serio. Sí. Bueno, este, el uno aquí vendrá buena contienda, sí. No historia era un maldito tramposo. Coño, no historia tenía lo suyo. ¿Ya es suyo? Sí, sí. Los tres colores de Super Saiyan también. Ah, coño, dijo tramposo, sí, me acuerdo. Después del tipo esto de... El que vimos ayer. Ay, Jimena, ahí, pues. ¿De quién? El que vimos ayer, el que lo piso. Ah, mi Jimena, ahí piso. Con esta chévere, es a Jimena. Sí. Ay, Dios mío. Coño, Chá. No sé, no sé, esto está... Bienvenida, Antonia. Gracias por seguirnos. Bienvenida. Estoy hablando de bienvenida. Bienvenida. Yo y la Big Leche a mí. Ay, Chá. Ay, qué lindo. Cada vez hay monstruos más cuchis. Hay monstruos cuchis. Sí, estos también. Son así como felices. Ay, mira, está como feliz. Sí, está feliz. Como que quieren amor. Que lo peor es que capaz sí, ¿sabes? Pero... Sí. Doña, Rukia. Ajá. ¿Será que se vuelve a conseguir con el... Con el del relleno? Vale, yo quiero ver a ese tipo. El... Ah, sí, el del relleno que... Conocié. Ajá. Uy, este es el jefe, ¿no? No, no me acuerdo. Sí, sí. Veas el jefe. Carro. Qué fácil. Sí, va a ser quita de la vaina. Ay, ay. Buena suerte con eso. Ay, pero qué respetuoso, ¿verdad? Muy respetuoso, sí. Uy. Esclava, el jefe de los... ¿Cómo se llama? ¿El jefe de los... Sí, sí, sí. Tiene que ser bastante fuerte. Eso está potente. ¿Ruque hay que... Coño, no estoy diciendo lo mismo. Ajá. Aquí tenemos a Ulquiorrita. Ay, ¿qué estás pensando, Ulquiorra? Quiero saber más de ti. Seguro al final cuando ya casi se me atreve. Sí. Wow. Yo quiero que me hagan un buen calentamiento aquí antes de que se prenda así al 100%. Sí. Ay, no empieza, Orin. Sí. Por favor. Por favor. Es parruquia de pana que ha salvado a la patria últimamente. Sí. Ay, no. Coño, el tipo en la otra mano ni la usa. Y de lo demás. No, amigo, ya. Ay. Bueno. Diez segundos. A mí me gustaría que le hiciera desde atrás. Este, como que saldándolo. Sí. Aunque no, bueno, ya le aumentó su cantidad de segundos para... Para la máscara. Creo, ¿no? La última vez. Sí. Con monitora. No te confíes. No te confíes. Qué horrible. Mira que tú eres el 4. No te confíes. Tienes confianza. Bueno. Uy. ¡Ay! No lo hagas molestar ¡Puño! Le dio con furia Y todavía no necesitaba la máscara ¡Marico! El poder de la parada ¡Muévete un poquito, por favor! ¡Epa! ¡Mierda! ¿Tienes todo eso? Ya quieres ir viendo en plena... En plena tapacumbre Ni siquiera pusieron el tweet continuo O sea que esta mañana te viene candela Esta música, cuando comienza, siempre me hace recordar Paranoia No sé, estoy traumada Es que el inicio se parece a Paranoia ¿No te parece? A mí me parece que sí Te recuerda como al niño con bate Es que se parece Al opening, ¿verdad? Al opening Pero ya después no Sí, sí, sí Pero bueno Ahora sí, chido, dale duro Coño ¿Será? ¿Será que no nos va a mostrar la pelea definitiva esta gente? ¿Por qué no ahora?